Entregados Déjame saborear de tus mieles Deja germinar en tu abierto surco La semilla de mi fruto emergente Enfunda en el pistilo de tu flor El polen de mi esencia que te busca con deseos ardientes Libidinosos Abre tus corolas perfumadas de deseo Y encájame en tus pétalos lujuriosos Abanica mi fuego con el vaivén de tus senos Tiembla la pasión con delirio del loco amante Dibújame en la comisura de tus labios Con la cascada de tus besos Ahógame Taladra mi piel con tus ansias Rasga los pliegues de mis poros Batiza este fuego febril de mi pasión loca Tus emociones y las mías que se fundan Con la siva mundanal en nuestro fuego No detengas mis dedos impacientes Que jueguen sobre los botones de tu pecho Y entre tu estallido y mis gemidos Se desborden los ardientas humedales Y como playa que besada en sus arenas Se sumerja en nuestros cuerpos En sus olas Y quedarnos exhaustos En la gloria 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 Autor Abner Piera Quesada Exabio El poeta de los versos Shakespeare Voz Y edición Quiche de Alba Parga La voz La voz del poeta Acropolis Radio Los navegantes El extra Pasión que enciende tu corazón El extra Enciende tu corazón El extra El extra El extra El extra El extra El extra Gracias.